Por segunda vez en el año, el maquillador Juan Manuel Ponle Desma estuvo en Corrientes. Juan Manuel Ponle Desma, bienvenido a Corrientes. Muchas gracias querida, estoy feliz de estar compartiendo con ustedes mi arte. Es la segunda vez que vengo, pero esta realmente con una aceptación del público increíble, un éxito a full con el curso para profesionales en donde han tenido prácticas, así que bueno, nos hemos reído, la hemos pasado brutal. Y hoy con una masterclass, siempre con el mismo tema, por supuesto, bellezas de carnaval. ¿Cómo te trató Corrientes? Y la organización también muy buena. Sí, la organización impecable, verdaderamente, para quitarse el sombrero, porque nada fue librado al azar y todo ha funcionado como en los mejores países del mundo. Sí, sí, yo recorro el mundo trabajando, así que bueno, ha sido organizado con una seriedad y un respeto, tanto para mí personalmente como para todo el público. Hemos pensado en todos los detalles y todo nos ha salido genial. ¿Cómo surge el short walk de carnavales? Entonces, me surge a mí personalmente porque siempre observando mujeres bellísimas en pasarelas de carnaval, notaba que no estaban como explotadas en el buen sentido de la palabra, estaban como maximizadas con su singularidad, con su sensualidad, con la belleza propia de los destaques del carnaval. Entonces, dije, bueno, mi objetivo es entrar a un mercado que generalmente es muy repetitivo, aburrido y unificador. Es decir, como que es un maquillaje como para todas. Entonces, bueno, he venido a contribuir con todo el glam que se pueda para que este carnaval, que es uno de los más importantes del mundo y el más importante de nuestra Argentina, se luzca con estas mujeres que son de esculturas realmente. Bueno, me emociono profundamente porque disfruto, disfruto del color, disfruto de todo este lujo que es este carnaval. Así que, bueno, yo honrado de que, además de invitarme como diseñador de maquillaje, que este evento se haya decretado de interés turístico.